Se llama Dos Botellas de Mezcal ¡Suena y dice mi copa, chico y lo! Cuando me fuera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos Botellas de Mezcal Porque se quiere morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin muero De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no es verdad Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar